Esto es una locura desde la cuna Ya tenemos dos copas, ahora queremos tres Una la trajo el Diego, esa la trae el Lionel Vamos a salir campeones como el 86 Lionel, esta copa te la mereces Vamos a la escaloneta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea con Lío Lionel, esta copa te la mereces Vamos a la escaloneta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea con Lío Gastón Fernández Esto es una locura desde la cuna Ya tenemos dos copas, ahora queremos tres Una la trajo el Diego, esa la trae el Lionel Vamos a salir campeones como el 86 Lionel, esta copa te la mereces Vamos a la escaloneta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea con Lío Lionel, esta copa te la mereces Vamos a la escaloneta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea con Lío Administration, esta copa te la mereces Órbida a ganar los partidos Gracias por ver el video.